Y decirles primero que esto no va a volver a suceder de ninguna manera No la quieren usuarios en redes sociales volvieron tendencia a Yasmin Pinedo Y no precisamente por algún hecho positivo que realizó en Esto es Guerra Todo parece indicar que el comportamiento que tuvo la conductora tras su pelea con Rosángel Espinosa No fue del agrado de muchos En verdad me parece una falta de respeto que ella se está burlando de esa manera ¿En qué momento te faltaba el respeto Yasmin? No voy a descansar con la conciencia tranquila Que te mandan esos ojos Esto es Guerra se convirtió el pasado martes en un campo de enfrentamientos Luego de que Yasmin Pinedo y Rosángel Espinosa protagonizaran una tensa discusión La chinita explicó lo sucedido y lanzó una advertencia Yasmin Pinedo reconoció que tiene un carácter especial y que no va a permitir que nadie le falte el respeto ni pisotee en el reality En el que lleva un mes como conductora Pero tampoco voy a permitir que a mi nadie me pisotee La gente sabe como soy, yo no estoy escondiendo nada, yo tengo un carácter bien En el caso Voy a descansar Con la conciencia tranquila Que tengan esos ojos Los que no tomaron de buena forma el comportamiento de Yasmin Pinedo Fueron los usuarios de Twitter Que convirtieron rápidamente en tendencia número uno a nivel nacional El hashtag FueraYasminDeEstoEsGuerra En verdad me parece una falta de respeto que ella se esté burlando de esa manera ¿En qué momento te faltaba el respeto Yasmin? Entre los principales comentarios Los tuiteros indicaban que Yasmin Pinedo tenía una actitud muy soberbia E incluso recordaron el incidente que protagonizó con Johanna San Miguel hace algunos años Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like y sé parte de Break Por YouTube